Si usted es un agente de seguros, necesita ser lo más eficiente posible sin gastar una fortuna, especialmente en paquetes de software. Por eso, la agencia Matrix ha creado un paquete de software de aseguranzas basado en un sistema web. Este nuevo programa ofrece lo mejor de ambos mundos, confiabilidad y comodidad económica. Aquí están algunos de sus puntos principales. La agencia MatrixLite ofrece una interface de uso fácil y amigable, lo que le permite a usted y a su equipo de trabajo tener acceso a las pólizas, formatos, información financiera y reportes. Y hasta puede acceder y capturar imágenes con la facilidad de un simple clic con el mouse de su computadora. Este programa posee una variedad de formatos que usted puede utilizar para incrementar su mercadeo. Por ejemplo, al adherir su logo y publicidad en sus recibos. La agencia MatrixLite es un programa basado en un sistema web que ofrece almacenamiento de datos ilimitado en un lugar seguro y confiable. A la vez le permite tener acceso a la información desde cualquier lugar donde exista conexión de Internet. Y lo mejor de todo, esta interface de uso fácil y amigable y el sistema de manejo está disponible a un bajo costo mensual para cada oficina. Entonces, si usted está buscando un programa diseñado por agentes y para agentes, tome en cuenta la agencia MatrixLite. Visítenos en nuestra página de Internet, agencymatrix.com y contáctenos por medio de Facebook y Twitter. Gracias. 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 Gracias.